A VER, DE LOS QUE ESTÁN AQUÍ SENTADOS, TAMBIÉN SI QUIÉRES DE ALLÁ, PUES, AHORA, A QUIÉN LE DARÍAS UN BESO DE LENGUA, A QUIÉN METERÍAS A LA CÁRCEL, Y CON QUIÉN TENDRÍAS UNA NOCHE DE PASIÓN. LA SEGUNDA Y LA TERCERA ES CASI LA MISMA, CON QUIÉN ME DARÍA UN BESO DE LENGUA. YO TAMBIÉN VINE, MARIBEL, AQUÍ ESTOY EN MI CABINA. OIGAN, ¿QUÉN SE APUNTA? AQUÍ ESTOY YO, MARIBEL, AQUÍ ESTOY EL GALLO. MARIBEL, AQUÍ ESTOY EL GALLO. MARIBEL, PERO QUE SACAMOS LA LENGUA Y SI LA TRAEMOS BLANCA NO. MARIBEL, AQUÍ ESTOY. AQUÍ ESTOY. BESO, BESO CON EL CASIANO. BESO DE LENGUA. AQUÍ VESES A LA CÁRCEL. AQUÍ VESES A LA CÁRCEL. AQUÍ ESTOY DE LENGUA. ¿NO ERA BESO DE LENGUA? NO, NO TIENES QUE DAR BESO. NADA MÁS CON QUIÉN. ESO DE MUCHI. NO, NO. NO, NO, NO. NO TE EMOCIONES CASIANO. AÍ. AÍ. ESPÉRATE QUE SE NOS VA A MORIR, YA ESTÁ VIEJITO. AÍ, NO, NO, DEJA QUE AVE SI LLEGUE A SU CASA. TE ODIO, CASIANO, TE ODIO. LA CÁRCEL A QUIÉN? ARRIBA A TACUVAYA. A LA CÁRCEL A QUIÉN METER? A LA CÁRCEL A QUIÉN METER? A LA CÁRCEL A QUIÉN? A QUIÉN METERÍAS A LA CÁRCEL? A QUIÉN METERÍAS A LA CÁRCEL? A NINGUNO. A NINGUNO, POBRECITO, POR QUÉ? NO, NO, NO. LA NOCHE DE PASIÓN CON MI CHAPARRITO. NO, NO, NO. OTRO GANÓN. A TI DE A LA CÁRCEL TE METIERON. TENES TIETO. YO YA ME VOY A ENCARAR AL DEMONIO. NO, NO. Yo no sé. ¿Si ya llega el peor, no, Galdito? ¡Apaga la luz, caray!